El beso de tu moda tentadora que me diste en el día nada de un cielo yo lo lloro, yo lo lloro en el fondo de mi pobre corazón El beso de tu moda tentadora que me diste en el día nada de un cielo yo lo lloro, yo lo lloro en el fondo de mi pobre corazón me parece que lo siento en mi sucesión en mis horas del sueño personal yo lo lloro, yo lo lloro 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 me consume hoy la vida de pesar me parece que lo siento en mi sucesión en mi sucesión en mi sucesión El sueño de su mar, llego en todos los seres de leso, me consume hoy la vida de mi espada, el beso de tu boca pintadora, que me diste en la cara de los cielos. Y ello, llego, 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 llego en todos los seres de las mulas.